Muy buenas a todos, soy Albi y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos. Hace poco, básicamente unas horas, si entrabas a la Xbox Live y entraras a su network, podías encontrar la demo de FIFA 14 y del UFC, que básicamente es el juego de lucha libre que ha lanzado para diversas plataformas de Sony y de Microsoft. Pues bien, te encontrabas un dato curioso, es decir, que es que la demo te pedían 5 euros por descargarte esa demo, con lo cual todas las demos tienen que ser gratis, es decir, es raro que te pidan dinero formalmente para descargarte una demo. Es decir, pues bien, ese dato ha saltado, pues básicamente ha causado curiosidad, es decir, y básicamente también ha saltado, es decir, que si es verdad que habría que pagar esos 5 euros por la demo de FIFA 14 y UFC, es decir, recordemos que FIFA 14, básicamente ya está fuera de la línea de actualidad, ya que básicamente dentro de poco entrará FIFA 15 y FIFA 14, ya su vida ya casi ha acabado, es decir, de, básicamente, es decir, pagar 5 euros por un juego que ya está casi en mente en su final de vida, es decir, es decir, es prácticamente una tontería, es decir, pero bueno, hay gente, hay, hay, hay para todos los gustos, y básicamente, esta noticia ha llegado a EA Sports, que es quien, es la, quien ha lanzado el UFC, FIFA 14 es de EA Sports también, que me, perdón, que me lío, y básicamente han salido que ha sido un error del sistema y que básicamente estas demos no habrá que pagar 5 euros, con lo cual han, en, 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 han arreglado el error y básicamente, en, dentro de 24 horas, a partir de hoy, pues básicamente, mañana, sábado, día 5, estará ya disponible gratuitamente estas dos demos. Vamos, es recordar que esto solo ha pasado en el Xbox Live, es decir, en ninguna Nerd World ha pasado más, es decir, el Sony ha quedado 60 y básicamente, ahí quedamos la curiosidad, es decir, que ha pasado, es decir, y nada más, os veo en otro vídeo, un saludo y hasta luego.